Hola a todos y bienvenidos a esta demostración en vivo y en directo que vamos a hacer del programa Uniform Repro, que es el programa específico para España y Portugal, desarrollado por la empresa Uniform Agri. Lo primero que vamos a hacer antes de entrar en el programa es hacer una pequeña presentación de quiénes somos en el equipo de Uniform Agri en España y de cómo es la empresa. ¿Quiénes somos? Somos Lidia, que es ingeniera agrónoma y lleva varios años trabajando para Uniform Agri, empezó en Holanda y actualmente es la responsable de España y es quien va a estar contestando a todas las preguntas que tengáis ahora mismo durante el directo. Y por otro lado estoy yo, que soy Almudena, soy veterinaria y soy la persona que os va a hacer toda la presentación y me encargo más de la parte de ventas y marketing. La empresa de Uniform se creó en Holanda a finales de los años 80 y actualmente somos unas 70 personas trabajando para la empresa con 5 sedes en todo el mundo. Casi todas están en Europa, pero bueno, hay una en Canadá. Y tenemos más de 10.000 usuarios activos, de los cuales 3 cuartas partes están en Europa y el otro cuarto que queda está básicamente en América, tanto Norteamérica como Sudamérica, centrándonos más en Brasil. Y bueno, un tercio de todos, de los 10.000 usuarios, están en los Países Bajos, que es donde empezó la empresa y donde tiene más años de experiencia. Y desde 2013 somos parte del equipo del grupo de Laval, pero somos una parte independiente, porque ya trabajaba Uniform Agri desde hace años con otras marcas y otros sistemas que pueden ser competencia de Laval. Entonces, este es uno de los principales motivos por los que sí, estamos dentro del grupo, pero actuamos y funcionamos de forma totalmente independiente. Con respecto al programa, que enseguida pasaremos a verlo más en detalle, bueno, pues destacaros los 6 puntos más importantes o, bueno, las principales ventajas de Uniform, ¿vale? La más popular a día de hoy es la aplicación móvil, está todo el mundo que la usa encantado con ella. Por otro lado, el registro de datos es muy ágil, muy rápido. Uno de los motores de nuestra empresa es que el programa sea intuitivo y se funcione rápido con él para, bueno, minimizar el tiempo que se está en el ordenador haciendo un poco el trabajo diario de meter datos y papeleos y demás. Que los datos están seguros, tenemos, parte de nuestro servicio incluye el tener los datos seguros mediante copias de seguridad automáticas, que se validan los datos. Entonces, esto por ejemplo, pues Uniform no te deja a una misma vaca en una semana introducirle dos partos porque no tiene ninguna lógica. Entonces, esto también ayuda a que luego los análisis sean fiables, ¿no? Pues si los datos se han metido bien porque se han validado, pues los análisis van a ser fiables. Los análisis, precisamente, son sencillos. El diseño intentamos que sea fácilmente entendible para todo el mundo y que se utilicen, ¿no? Con relativa frecuencia. Porque si no, pues ¿para qué quieres un programa tan potente y con tantas herramientas? Y por último, pero no menos importante, el servicio técnico. Es una de las cosas casi, bueno, podríamos decir, quizá exclusivas de Uniform con respecto a otros programas similares. Pues, bueno, la asistencia a clientes, el seguimiento, cómo se hace toda la puesta en marcha del programa y todo. Bueno, pues no todo el mundo puede ofrecer lo mismo que nosotros. Con respecto al programa, voy a hablar primero de cómo es la comunicación con otros sistemas. Porque en el programa que os voy a mostrar, como yo no tengo una granja aquí en mi casa, pues no podemos verlo en vivo y en directo. Entonces, para que os hagáis una idea, os voy a explicar brevemente cómo funcionan las conexiones con otros sistemas. Estas son algunas de las marcas con las que se puede comunicar Uniform. Hay muchas más, pero estas, bueno, pues son las principales en Europa. Podéis ver que están las principales de España, las más conocidas, ¿no? Tanto de sistemas de ordeño como, pues, de Laval, lógicamente. Lely, Stagia, también podemos unir Uniform con Afi o con Panazú. Y luego sistemas de actividad como SCR o el Smartbow. Todos los enlaces son bidireccionales, es decir, se intercambia información en ambos sentidos, con lo cual el instalar Uniform comunicado con el otro programa no va a limitar al otro programa, no va a hacer que el otro programa deje de funcionar, no va a hacer la competencia al otro programa, sino que va a ser un complemento, ¿vale? El funcionamiento es muy sencillo, es una relación maestro-esclavo, esclavo, de tal forma que el trabajo diario, como hay que meterlo en Uniform sí o sí, pues en lugar de meterlo en los dos programas, se introduce sólo en el Uniform, ¿vale? Un parto, un secado, una venta, un diagnóstico de gestación, una inseminación, un celo, ese tipo de cosas se registran en Uniform. Y Uniform se va a encargar periódicamente, dependerá del enlace que se tenga, ¿vale? Con qué marca sea, pues será cada menos tiempo o cada más tiempo, pero automáticamente se envía al otro sistema. Y a cambio, en Uniform se van a volcar determinados datos. Pues si es un sistema de actividad como SCR o Smartbow, ¿vale? Pues la información se envía cada pocos minutos para mantenerlo lo más actualizado posible y a cambio se reciben alertas de actividad, en el caso de SCR o de rumia. Y en el caso de Smartbow, pues además se recibiría la localización de los animales en tiempo real. Con los sistemas de ordeño, pues si son robots de Lely, es una comunicación inmediata, ¿vale? Por ejemplo, si son otros robots, pues también es una comunicación rápida, pero no es el mismo tipo de enlace que con Lely. Y si son salas, comunican hasta ocho veces al día, que siempre procuramos ajustarlo para que comuniquen antes y después de cada ordeño. Todos estos enlaces se aplican únicamente a la licencia para ganaderías, ¿vale? Las licencias de veterinarios no tienen opción a enlazar con otros sistemas. Bien, una vez dicho esto, así a modo de introducción y viendo el tema de los enlaces, que es lo único que no vamos a poder ver en vivo y en directo en el programa, voy a pasar a cambiar a la pantalla del programa, ¿vale? Un segundito y comenzamos la demo de verdad. Bien, vamos a ver, estoy comunicando también con mi móvil para poder mostraroslo. Bien, pues ahora pasamos a ver el programa. Y esto que vemos aquí es la pantalla de inicio de Uniform, ¿vale? Si yo abro Uniform desde el escritorio de mi ordenador, haciendo doble clic, se me va a abrir esta pantalla que veis ahora mismo, que es un resumen del panel de inicio que incluye un resumen de cómo va el rebaño, cuál es su estado a día de hoy. En el caso de la ganadería, pues se abren los datos de nuestra ganadería. En el caso de los veterinarios, se abrirá la última ganadería con la que hayáis trabajado antes de cerrar el programa. Entonces, podéis ver aquí, arriba del todo, tenemos un resumen de la explotación, ¿vale? Tenemos un resumen de cuántas vacas hay, cuántas novillas y, pues si tenemos terneros nacidos o animales de carne, nos aparecerán en botones independientes. Los terneros nacidos son animales que no se van a quedar como recría en la explotación y se van a vender en algún momento. Después tenemos, por defecto las vacas, pero podemos verlo también para novillas, un resumen de su estado reproductivo. Y va por código de colores. Y aquí es donde podemos ver ya el primer signo de lo intuitivo que puede ser uniform y de cómo está pensado para que sea lo más fácil posible trabajar con él. Estos colores que veis aquí se repiten en todo el programa, en las listas de trabajo y en la aplicación móvil, incluso en determinados análisis, para que de un vistazo sepamos que la vaca que estamos viendo, en qué estado reproductivo está. Así, las que están paridas pero no han sido inseminadas aparecen en color azul, las que están inseminadas pero no han sido diagnosticadas todavía aparecen en color amarillo, las que están inseminadas y ya diagnosticadas como positivas aparecen en verde, si han salido vacías aparecen en rojo, si son de descarte y van a abandonar la explotación aparecen en negro y si están secas aparecen en naranja. El siguiente bloque es el bloque de atenciones y nos va a mostrar siempre por defecto una línea, esta primera línea. Si luego además tenemos una licencia de ganadería conectada con algún sistema, nos va a aparecer una segunda línea. Por ejemplo, esta granja que estoy utilizando yo para la demo, es una granja que en realidad tiene una conexión con un daily plan DGA, entonces, bueno, pues al importar estos datos me salen aquí seis animales en riesgo de cetosis subclínica. Es decir, por cómo están cogiendo el pico de lactación en su curva, pues están sufriendo una desviación a la baja y entonces pues el programa me avisa de que hay riesgo de que estén con cetosis subclínica. Estos botones, y los de arriba también, en realidad son listados. Si yo hago clic en uno, me sale la lista de cuáles son, por ejemplo, estas 104 vacas que están gestantes y si hago doble clic sobre el número de alguna de ellas, accedería directamente a su ficha individual. Este funcionamiento de doble clic y me lleva a la ficha del animal funciona en cualquier tabla y prácticamente todos los análisis donde podamos ver el número de la vaca. Es fácil averiguarlo porque el ratón cambia del cursor a una manita. Entonces, si nos aparece la manita, es que podemos acceder a la ficha de esa vaca. Las listas de trabajo, por ejemplo, esta, animales para secar, son sencillas, nos da datos del número del animal, su estado reproductivo, datos de la lactación, datos reproductivos, qué hay que hacerles, cuándo hay que hacerles, algún comentario, un tratamiento específico, alguna cosa así. Y desde aquí mismo podemos introducir el trabajo según lo vamos haciendo, lo podemos imprimir en papel si queremos y, por supuesto, podemos personalizarlas. Podemos ver de hoy a dentro de siete días o de hoy a dentro de un mes lo que solo queremos hacer hoy, etcétera, lo que nosotros queramos. Son totalmente personalizables. Y ya por último, en la parte de abajo del panel de inicio, ¿vale? Pues una serie de gráficas y de botones que también son personalizables y los botones, por ejemplo, funcionan como un semáforo. Así que fácilmente entendible. Si está en verde, es que el valor es bueno. Si está en ámbar, es que el valor no es malo, pero es mejorable. Y si está en rojo, es que tenemos mucho que mejorar. Perdona. Bien. Pasamos al menú principal. Este es el menú principal de Uniform, el menú de gestión. Se accede dando a la cabeza de la vaca, ¿vale? Y veis que, bueno, hay doce menús. El de datos de explotación, digamos que es para el trabajo diario, entrar datos, gestionar listados de proveedores, de tratamientos y medicamentos, los protocolos, ese tipo de cosas. En informes vamos a encontrar la lista del veterinario. En conexiones es donde podremos importar control lechero, acoplamientos, datos de genética, ese tipo de cosas. Y los demás, grosso modo, son de análisis. Sí que es cierto que en salud es donde vamos a poder gestionar nuestro botiquín y el libro de tratamientos. En toros es donde se gestiona el stock de dosis de semen que tengamos en la granja. Si tenemos estaciones de alimentación, pues tendremos que ir a gestión de concentrado. Pero bueno, que análisis en gestión lechera, reproductivo, salud, genética y luego previsión de leche si queremos trabajar con ello, por ejemplo. Por ejemplo, volvemos al panel de inicio. Y bien, ahora vamos a ir a la entrada de datos. Os voy a mostrar desde eventos diarios que es el primer menú. Si os fijáis, el menú tiene un código. Este código se aplica a todos los menús, es decir, cada menú tiene su código. Entonces, en esta barra de aquí de buscar, yo puedo buscar un menú por su código, puedo escribir su título y también me lo va a encontrar, o puedo buscar, por supuesto, cualquier animal de la granja por número, crotal o nombre. ¿Vale? O sea que es como un metabuscador dentro del programa. Bien, vamos con la entrada de datos. La entrada de datos en uniforme se hace toda desde esta pantalla. Bien, es cierto que en las listas de trabajo también tenemos la opción de introducir datos, pero bueno, principalmente se trabaja con eventos diarios. Está pensado para trabajar solo con ello. Entonces, desde aquí introduzco absolutamente todo. La parte de la izquierda es la parte en la que introduzco campos obligatorios, que son a qué animal, qué se le ha hecho y cuándo se le ha hecho. La parte de la derecha es donde voy a ir introduciendo detalles del evento que estoy registrando. Y en la parte de abajo me va a aparecer un resumen reproductivo del animal en concreto con el que estoy trabajando. Así, por ejemplo, comenzamos con la 1699. Es una vaca que ha parido en diciembre del año pasado, lo podemos ver abajo, y está inseminada. Lleva 23 días inseminada. Bueno, pues se da el caso que ha vuelto a salir a celo. La voy a volver a inseminar. Le doy a Enter, ¿vale? No estoy utilizando mi ratón para nada. Funciono con la tecla Enter o el intro, nada más. Lo más lógico para este animal es una inseminación. Efectivamente, a día de hoy, si quiero cambiar la fecha, la puedo teclear. O le puedo dar al menos y al más de mi teclado para cambiarla. Tipo de inseminación propia, porque es de mi tanque de semen. Código del toro. Está acoplada esta vaca. Se han introducido los acoplamientos, así que es con lo que son los toros. Solo me aparecen los toros con los que el animal tiene acoplamiento asignado. Si quiero ver todos, activaría esta casilla. Demostrar todos. Vale, especifico si el semen es sexado o no. En este caso es normal. La cantidad. Y ya está. En el momento que aparece el tic verde, significa que la vaca ya está reinseminada dentro del programa. Otro ejemplo, pues un diagnóstico de gestación. Tenemos otra vaca, por ejemplo, que lleva 34 días inseminada. Le doy a intro. Bueno, el programa me ofrece cero y le digo no. Le he hecho un diagnóstico. Y se lo he hecho ayer. Le doy al menos. Y el estado es positiva. No tengo comentarios y lo demás me lo rellena el programa. Estos son ajustes también que yo puedo especificar qué nivel de detalle quiero a la hora de registrar los eventos. Puedo, por ejemplo, indicar las señales de celo cuando insemino o quién está inseminando el técnico. Ese tipo de cosas, ¿vale? Lo he simplificado un poco para esta demostración, pero también se puede personalizar. Vale, podemos hacer, por ejemplo, también alguna entrada en grupo. Tenemos aquí el botón. Ahora sí que tenemos que usar el ratón. Por ejemplo, unas ventas. Animales de leche. Y voy a coger vacas paridas y novillas. Le doy a siguiente. Aquí tengo todo el rebaño. Entonces, lo que tengo que hacer es teclear el animal que quiero. La 1066 y la 1206. Le doy a siguiente. Tengo que introducir la razón. Esto es seguro. Y el tipo de ventas. Son campos obligatorios. Lo demás es opcional. Número de documentos sería el número de guía, ¿vale? Por si se quiere introducir para llevar también el libro de movimientos. Y ya tenemos las dos ventas metidas. Las entradas en grupo no nos aparecen en la pantalla, pero sí que quedan registradas. Bien, volviendo al panel de inicio, para que veáis un ejemplo, cómo podríamos hacer una entrada en grupo desde una lista de trabajo. Animales a secar. Le doy aquí a entrada a grupo. Secado. Esto funciona igual para protocolos o tratamientos o enfermedades. Ahora escojo qué animales quiero secar. Cinco vacas en concreto. A día de hoy las he secado. Y ya tengo preajustado, que pasa lo mismo con protocolos o vacunas o cosas por el estilo, ¿vale? Ya tengo preajustado un tratamiento que se llama secado, que automáticamente le va a asignar a todas las vacas un plan, que son dos medicamentos, como vamos a ver ahora, el mismo día, ¿vale? A fecha de hoy tenemos el antibiótico para el secado y el sellador. Le doy a finalizar. Me avisa del periodo de retirada. Y por último, pues yo tengo que escoger qué lote de cada medicamento estoy utilizando para poder completar mi libro de tratamientos. Automáticamente la lista de secados a realizar se actualiza. Y ya está ahora, en lugar de doce vacas, pues tengo siete para secar. Vamos a ver ahora una ficha individual, ¿vale? Vamos a buscar, por ejemplo, a la 1699, que es un animal que hemos reinseminado hoy. Y esta es la ficha de esta vaca en concreto. Veis que está el reborde en amarillo. Ya nos dice que está inseminada sin diagnosticar. Y la pestaña que se me abre, porque yo lo he escogido así, es la de reproducción. Vale, esto también se puede personalizar. Y a diferencia de otros programas, como veis, en Uniform se trabaja por pestañas. Hay varias, entonces en función de qué información quiero ver de la vaca, pues tengo que cambiar de pestaña. Por ejemplo, estoy en reproductivo y viendo todas las lactaciones, pero también puedo decirle que quiero ver solo la última. Me voy a registros lecheros y me aparecen los que haya tenido la vaca, los controles que ha tenido desde el último parto, pero también le puedo decir quiero verlos todos, ¿vale? O el pedigrí y me aparece su descendencia y también tengo acceso al árbol genealógico de la vaca. Por ejemplo, en cualquier punto del registro animal, tengo acceso a la carta de nacimiento, que es la carta para registrarlas en CONAFE. ¿Vale? Más completa nos va a salir esta carta de nacimiento. Volvemos al menú principal, a gestión, ¿vale? Y voy a volver a utilizar un acceso rápido para entrar en la lista de control veterinario, que seguro que hay algún veterinario viéndonos, ¿vale? Y así veis un poco cómo es. Bien, las columnas que veis, ¿vale? Son todas fijas, salvo grupo. Grupo se puede añadir o se puede quitar. Y en este momento yo la tengo puesta de tal forma que los animales están ordenados por grupo, o sea, por lote. Así las novillas que están en el último me aparecen al final de la lista. Y por número dentro de cada grupo. En la lista del veterinario y también en las listas de trabajo, como la que hemos visto de secado, no solo las podemos personalizar, sino que además podemos crear tantas como nosotros queramos, ¿vale? O sea, que si queréis separar las novillas de las vacas, por ejemplo, lo podríais hacer. Y tenemos, bueno, pues el número de cada animal, su lote, por qué está en esta lista, ¿vale? Qué características cumple para que haya entrado en la lista para la revisión, su estado reproductivo, la fecha del último parto, la lactación, días en leche, número de inseminaciones y comentarios. Yo lo he ajustado para tener dos, pero se pueden tener más o menos, ¿vale? Mínimo uno, siempre. Y si le doy a impresión previa, pues la lista tiene esta apariencia. He añadido además espacio extra entre líneas para que se pueda escribir bien, porque la quiero imprimir, pero si quisiera la podría llevar con menos espacio en papel o incluso en el móvil, ¿vale? También se puede llevar en la aplicación móvil. ¿Cómo se definen las razones por las que un animal entra en la lista? Pues en las propiedades, que todas las listas y todos los análisis de uniform tienen un botón de propiedades, hay una pestaña que dice razones. Y aquí vemos tres bloques. Entonces, para cada bloque, por ejemplo, celo y fertilidad, yo le digo sin celo posparto a partir de 65 días. Y así sucesivamente con todas las razones, de tal forma que van a entrar en la lista las vacas que cumplan estas características. Voy a volver al panel de inicio y hasta aquí digamos que es un poco el trabajo diario. Cómo se meten datos, cómo funcionan las listas de trabajo de uniform. La aplicación la vamos a ver más adelante. Voy a ir al menú principal y os voy a mostrar el libro de tratamientos, porque sé que sobre todo para los ganaderos es algo muy importante y cada vez lo va a ser más. Ya sabemos que hay aplicaciones digitales para llevarlo y demás, pero bueno, que sepáis que lo podéis llevar en uniform. Tenemos una herramienta que es esta de aquí, para importar desde un Excel, que os pase la comercial o vuestro veterinario con las recetas o lo que sea. Digamos, el albarán os lo pasan en Excel y se puede importar en bloque medicamentos comprados, no ir de uno en uno y podemos gestionar las existencias de medicamentos, lo que vamos comprando también de una forma más manual y luego tenemos el libro. El libro se ve así en el programa, pero por supuesto hay una versión imprimible, que como veis aquí, por ejemplo, me dice que esta es la primera página de 7, es decir, están numeradas. Las columnas se pueden cambiar de orden, es decir, si la administración nos pide un orden específico, lo podríamos configurar como quieren que lo tengamos. ¿Vale? Bien, ahora vamos a entrar en los análisis. Voy a comenzar por los análisis de reproductivo, ¿vale? Estos son todos los análisis de tipo reproductivo que se incluyen en uniform en la licencia para ganadero, ¿vale? En las licencias de veterinarios pueden variar los análisis a los que se tienen acceso. Análisis más específicos, cuando veamos la parte de producción, pues una granja con un enlace va a tener más análisis que una granja sin enlace o una licencia de veterinario. Bueno, aquí vamos a ver tres en concreto, ¿vale? Que es el análisis de fertilidad por meses, los índices reproductivos de USA, y la estadística resumen que viene del famoso ReproGTV. También tenemos el informe de estado de la explotación, que no lo vamos a ver hoy, pero que sepáis que está y que es exactamente igual a lo que había en el Repro. Análisis de fertilidad por meses, lo tengo ya preparado. De nuevo, es una tabla que nos muestra tres bloques, ¿vale? Ganado en ordeño, por periodo de lactación, novillas y vacas. Todo indicadores de tipo reproductivo. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Pues por defecto nos muestra los valores medios del rebaño del último año. Los valores medios mensuales, perdón. Entonces, lo que nos permite es ver una evolución del rebaño mes a mes, ¿vale? Por defecto del último año, pero por supuesto tenemos el botón de propiedades, siempre abajo a la derecha, para modificar los periodos que queremos ver y cómo lo queremos ver. En estas tablas tan grandes, también tenemos acceso a qué animales nos están aportando valor para cada indicador, ¿vale? Por ejemplo, ese 103 novillas entre 12 y 24 meses en agosto de 2019, pues dándole a la i de información, el programa nos dice qué 103 novillas son. Y es más, si yo hago doble clic sobre una de ellas, me llevaría a su ficha individual. Después tenemos los análisis reproductivos de Estados Unidos. Aquí estamos viendo la tasa de concepción por toro o fertilidad. Por supuesto, la puedo ver en función de muchas variables, por número de inseminaciones, por lactación, ¿vale? Tenemos siempre el valor total y luego un desglose, ¿no? Cuántas han sido inseminadas, gestantes, vacías, inciertas, cuántos abortos ha habido y el intervalo de confianza al 95%. De nuevo nos aparecen las ies para poder ver qué vacas son y qué valor han aportado. Y en otra pestaña tenemos la tasa de inseminación y de preñez, que solo podemos valorar en base a días en leche y fecha de calendario, ¿vale? Esto se debe a que la tasa de preñez es 21 días y, bueno, pues se ha ajustado más a solo días en leche o fecha de calendario. Vemos, por ejemplo, que esta ganadería tiene una tasa de inseminación del 70% y una tasa de preñez de casi el 24%, hasta el 23,5%. Estamos viendo por defecto el último año de nuevo, pero también podríamos cambiar las fechas en el botón de propiedades. Y además, si queremos, podemos añadir unos gráficos o no, como queramos. Y el último análisis reproductivo que vamos a ver es la estadística resumen, que es exactamente igual que la del repro, salvo que en un previsto, en datos previstos, hemos añadido algún campo más. Tenemos partos, días en leche, secados y número de vacas en ordeño. Así tenemos una previsión de cuál va a ser el tamaño de nuestro rebaño de aquí a unos meses. El resto, lo realizado en reproductivo y los datos de vacas, novillas y la estadística de partos y demografía es exactamente igual que en el repro, igual algún cálculo varía ligeramente, pero la base es el repro GTV, así que el informe es el mismo. De nuevo tenemos la I de información para poder consultar los animales, lo podemos guardar y se puede exportar a Excel, como se podía hacer en el repro. Como veis, para volver atrás, simplemente le doy al título de los menús y voy volviendo atrás, ¿vale? O sea, no hay flecha hacia atrás ni nada por el estilo, es más fácil que eso. Vamos a gestión lechera, ¿vale? Vamos a ver el análisis de control lechero mensual. Aquí tenemos, bueno, el último que he importado. Vamos a meter el anterior, que tiene más datos, ¿vale? Cambiando en propiedades. Y aquí veis, bueno, pues los datos por número, cada vaca. Lactación, días en leche, el lote, su estado, cuál ha sido su producción, grasa, proteína, ratio grasa-proteína, recuento de células, ¿vale? Y luego al final tenemos datos de indicadores de producción. Podemos ordenarlo como queramos, ¿vale? Por ejemplo, quiero ver los animales que han tenido un ratio grasa-proteína más alto. Pues hago dos veces clic en el título de la columna y me vienen aquí, pues, cuatro vacas que están en riesgo de cetosis. Si quiero ver las que han estado con un ratio bajo, que hay muchas más, en riesgo de acidosis, pues le doy que salga el triangulito hacia arriba. Y así es como se ordena, ¿vale? Este tipo de tablas en uniform se ordenan haciendo tan sencillo como un clic sobre el título de la columna. Ahora, volvemos a gestión lechera y voy a abrir la gráfica de producción lechera. Ahora mismo la tengo puesta en base a medidores de leche y por lactaciones. Cuarta lactación, pero puedo ver las de primera lactación, las de segunda, las de tercera. O puedo ver rebaño completo, que tiene que pensar un poco más porque nos saca los resultados anuales, ¿vale? Esto es el rebaño completo en 2019, la media de producción. Cobal ha sido la evolución. Vemos que en verano hubo ahí un pico, ¿vale? Probablemente de calor y cayeron bastante. Y si quiero, además, puedo pedirle que me lo muestre por periodos de lactación. Es decir, que me separe las vacas que están al inicio de la lactación, de 0 a 60 días. Las vacas que van de 60 a 120 días en leche. Las vacas que van de 120 a 200. De 200 a 305 y más de 305. ¿Vale? Lo vemos aquí. Y así puedo ver el seguimiento de cada grupo a lo largo del año. Es decir, puedo averiguar si las que estaban arrancando la lactación han ido más o menos constantes todo el año o no, etc. Para detectar puntos de mejora. Hablando de control lechero, voy a aprovechar para mostraros cómo se introduce el control lechero mensual. Para eso, tengo que ir al menú de conexiones. Y aquí, como veis, es donde tengo, por ejemplo, los ajustes para comunicar con mi sala o mi robot o mi sistema de actividad. Si lo tuviera, si tengo una licencia de ganadero, para importar acoplamientos, importar datos de genética, mandar datos a los de control lechero antes de que vengan a hacer la visita. Y, por supuesto, la importación. Que es, literalmente, tres clics. Lo vais a ver ahora. Le damos a siguiente. Hemos escogido ya la asociación con la que estamos en control lechero. Siguiente y escogemos el archivo. Yo ya lo tengo escogido. Le doy a finalizar. Y se nos carga el archivo. Y eso es lo que tarda. Ya está. Ya lo ha hecho. Ha habido una línea que ha detectado como error, porque no hay vaca realmente en esa línea. Pero lo demás se importa en el programa. Y es así como se introducen los resultados mensuales de control lechero. Por ejemplo, tendremos que descargarlo o bien del portal de control lechero, como pasa a los que estéis en Africor, o nos lo mandan por correo la gente que estáis en País Vasco, en Navarra, en Cataluña, en Asturias, que os lo tienen que mandar por correo. En la licencia de veterinario, como hay dos tipos de licencia, hay una que es solo de tipo reproductivo, entonces en esa licencia solo tenemos acceso a los análisis de reproductivo. Podemos entrar los datos que queramos manualmente, pero todo lo demás, salvo el reproductivo y la lista de control veterinario, y el crear cartones, para que imprimirlos y que el ganadero vaya apuntando todo el año los eventos en el cartón, todo lo demás está bloqueado. Es decir, en una licencia que llamamos básica, que es solo para reproductivo, no se puede importar el control lechero, no se pueden importar acoplamientos, no se pueden ver análisis de producción, ni de genética, ni de salud, que lo tengáis en cuenta. Para eso necesitaríais una licencia de veterinario avanzada, que llamamos. En el caso de las licencias para ganaderos, sí podéis hacer todo lo que estoy mostrando. Salud y tratamientos. Volvemos a este menú, y bueno, como veis, tenemos tanto análisis de recuento celular o de las mamitis que hemos ido registrando en el programa. Si tenemos un rebaño grande, tendremos análisis de baja. Si tenemos menos de 250 vacas, no nos va a aparecer este menú. Y luego tenemos análisis más específicos, como el de secado, los informes de retirada para ver qué vacas hay que retirar los medicamentos, que esto lo podemos tener en el panel de inicio, si queremos, y en la aplicación móvil. O el análisis de incidencia de enfermedades. Voy a empezar por el análisis de secado, por mostraros unas pinceladas. Tenemos los resultados de secado. Esto es, en base al último control antes del secado y al primer control posparto de los animales que se hayan secado cada mes. Por ejemplo, en marzo se secaron 8, ¿vale? Pues después, con su primer control posparto, se ve si siguen sanas, que es el caso del 88%, o si han empeorado nuevas infecciones, un 12%. Si hubieran cronificado, saldrían así como morado o rosita, y si han curado, aparecen en verde. Tenemos aquí una tabla también. Y de nuevo, podemos ver qué animales son. ¿Vale? Volvemos a tener las 10 para consultarlo. El código de colores se repite en todos los análisis de calidad de leche. Es decir, en los datos de recuento de células somáticas, también nos lo muestra con estos colores. Blanco para sanas, verde curadas, morado o rosa, como lo veáis, crónicas, y en rojo, nuevas infecciones. Volvemos al menú de salud y vamos al menú de análisis de enfermedades. Que es un análisis de incidencia de enfermedades que podemos ver por evento, es decir, por enfermedad, por días en leche, por periodo dentro de la lactación, o por edad del animal. ¿Vale? Y de nuevo, pasa lo mismo, que si yo hago clic, me lo ordena. Aquí tenemos una enfermedad o evento de salud que no es realmente una enfermedad, pero podemos ver que lo siguiente es la cojera, y lo siguiente es la metritis, la neumonía después, y lo siguiente más común es la mamitis. Y si nos vamos en detalle a ver dónde hay más incidencia, pues vemos que cojeras hay más en animales de segunda lactación y después de tercera. Cuanto más viejas, más probabilidad. La metritis, pues más o menos igual, pero en cambio... Y la neumonía, pero en cambio las mamitis severas, vemos que hay un poquito más, o ha habido un poquito más en el último año, porque de nuevo estamos por defecto viendo el último año, pues han tenido más las de primera lactación. ¿Vale? Este análisis no nos saca gráficas, es una tabla muy sencilla y es para detectar la incidencia de enfermedades y ver, bueno, pues también de nuevo puntos de mejora. Bien, y con esto hemos visto un poco cómo funciona el programa, y entonces ahora lo que voy a hacer es reactivar la aplicación móvil para poder enseñaros brevemente cómo funciona la aplicación de Uniforme. ¿Vale? Que se me ha desconectado antes, me vais a disculpar. Entonces, a ver si se quiere conectar ahora. Parece que sí. Vale. Volvéis a ver la pantalla de mi ordenador, ¿vale? Y estáis viendo una comunicación en remoto con mi móvil, con la aplicación que tengo en mi móvil, es la misma ganadería, y bueno, podéis ver aquí, ¿vale? Que tengo máximo nueve iconos por pantalla, y puedo tener hasta dos pantallas, que combinan listas de trabajo, como la del control veterinario, o la del recorte de pezuñas, la lista de tareas, animales a secar, como podéis ver, ¿vale? Pero también puedo ver mi inventario de semen, el periodo de retirada, ¿vale? Que aquí mismo, ahora mismo, no nos aparece ningún animal, ¿vale? O la existencia de medicamentos, el panel de control de mi ganadería, con el resumen que veíamos en la pantalla de inicio, y luego, aparte, pues tengo las fichas de los animales, pues por ejemplo, 15, 56. ¿Vale? Y me aparece aquí la ficha general de esta vaca en concreto, pero si quiero, puedo venirme a consultar otras pantallas, como por ejemplo, en reproducción, pues cuál es la historia en la lactación actual de este animal. Veis que la inseminación fecundante aparece en negrita, ¿vale? Puedo pasar a la lactación anterior, o puedo meterle cualquier tipo de evento si quiero, ¿vale? Puedo un ordeño manual, una inseminación, un diagnóstico, secado, parto, tratamiento, enfermedad, ¿vale? Lo que necesitemos. Lo único que no podemos meter desde la aplicación móvil son animales nuevos que hayamos comprado, los que nacen en la explotación sí, ¿vale? O si cambiamos algún tratamiento, algún medicamento, o un toro de inseminación, ¿vale? Queremos o bien modificarlo o crear uno nuevo. Eso no se puede hacer desde el móvil, habría que hacerlo desde el ordenador, ¿vale? Pero luego le damos al botón de sincronizar y le daríamos a recibir nuevos datos o enviar y recibir nuevos datos si hemos introducido algo en la aplicación móvil para intercambiar con el ordenador. ¿Cómo funciona la aplicación? Pues funciona tanto en móviles Android como en móviles iOS, es decir, funciona también en iPhone, ¿vale? En móvil y en tablet. Y se pueden tener tantos usuarios como se quieran en una misma licencia. Se puede trabajar sin conexión a Internet, ¿vale? Es decir, yo me puedo preparar la aplicación si en la nave donde trabajo no hay Internet, preparo la aplicación pues la noche de antes o a la mañana antes de salir de casa con la Wi-Fi, me voy a la nave, trabajo, y al volver a almorzar o lo que sea, cuando pare y tenga acceso a Internet o bien datos móviles o bien Wi-Fi, puedo sincronizar con el ordenador. Para sincronizar, el ordenador tiene que estar encendido con el programa abierto y conexión a Internet, ¿vale? Esto es importante. Entonces, bueno, por ejemplo, pues la lista de tareas, esto es lo que tenemos que hacer entre hoy, mañana y pasado mañana. Entonces, confirmo, por ejemplo, el pinchazo a este animal. Como estoy usando medicamentos de... A ver, que se ha bloqueado. Pues se ha bloqueado. Ya no lo podéis ver. Pero bueno, que sepáis que es darle al TIC, al TIC hay que confirmar el lote de medicamento que se utiliza y ya con eso se confirma el tratamiento y se puede enviar al ordenador. Se ha congelado la pantalla de la conexión con la aplicación móvil. Y ya, por último, para terminar esta demo, voy a volver a la presentación. Para terminar, explicaros un poco cómo es el servicio de postventa, el servicio de atención al cliente de Uniform, ¿vale? Bien, ¿cómo funciona nuestro servicio de atención a clientes? La instalación y el registro del programa la hacemos nosotros, ¿vale? En el caso de España, pues prácticamente Lidia es quien lo va a hacer. No hay ningún CD de instalación, ni ninguna llave USB, ni nada por el estilo, ¿vale? Lo hacemos todos nosotros con un código de serie por cliente. La base de datos os ayudamos a crearla. En el caso de los veterinarios, os ayudaríamos con las primeras y luego os enseñamos a hacer las demás. Convertimos todos los datos de ReproGTV. Si hay datos desde los años 70 de las vacas, se van a mantener en Uniform. Hay cuatro sesiones de formación incluidas, que son personalizadas y flexibles en horario porque son online, lo cual da bastante flexibilidad. Y luego hay una cuota de mantenimiento anual, que hay que pagar para mantener el programa un poco al día, que os va a incluir actualizaciones del programa, el servicio de asistencia telefónica y online inmediato para cualquier cosa que necesitéis, la protección de datos que mencionábamos antes, las copias de seguridad, reinstalaciones, bien por avería, bien porque cambiáis de ordenador, las tenéis incluidas, mandamos boletines informativos periódicos, vídeos tutoriales que colgamos en YouTube y en nuestra web y reuniones anuales de usuarios. Y por último, nuestro compromiso de dar continuidad al programa, es decir, de no dejar nunca de desarrollarlo, de no dejar nunca de buscar nuevas conexiones, nuevos colaboradores, que todo funcione como tiene que funcionar para que el usuario esté tranquilo. Y nada más por nuestra parte. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Espero haberos aclarado dudas, que hayáis aprendido un poco más sobre Uniform. A todos los que os habéis apuntado a través de nuestra web, habéis mandado el formulario de inscripción a la demo, os mandaremos el cupón de descuento. A todos aquellos que no lo habéis hecho, os animo a que lo hagáis ahora para poder tener también vuestro cupón de descuento por si queréis adquirir Uniform. Y a todos los que veáis el vídeo una vez acabe esta demo, también tenéis hasta el 31 de marzo, que dura la promoción, para contactarnos y conseguir vuestro descuento. ¿Vale? Os lo haremos llegar a todos por email, así que si ya habéis hecho el formulario, no tenéis que preocuparos de más. Muchas gracias. Cualquier duda, podéis meteros en nuestra web o nos podéis escribir a ventas arroba uniform guión medio agri punto com. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.